Gracias a la confianza de ustedes, saben que trabajamos, y trabajamos honrando ese voto generoso de hombres y mujeres que creen en la propuesta que le hace bien a Pastaza, esa propuesta que no es demagógica, y ahí es donde nosotros vemos el trabajo de juntas con los señores vocales, el trabajo de concejales reflejado apoyando a nuestros alcaldes, los alcaldes y juntas apoyando al prefecto, y ahí tenemos un colectivo grande para trabajar, y yo les decía, aquí no hay magia, aquí lo que hay es trabajo, confianza de un pueblo para que podamos decirles cómo vamos resolviendo los problemas del día a día, pero abnegados en un solo compromiso, aquí no hay tinte político, aquí hay tinte de planificación, 17.700.000 está en pleno proceso de contratación, pero amigos, no hay un tema que aquí se improvise, aquí lo que tenemos es buscar generar trabajo dinámica para nuestro pueblo, amigos de la comuna hay que prepararse, entre junio o junio el puente de Puyo Pungo estará terminado, y el asfalto entre Puyo Pungo y también Chinchayacu, estamos pensando en ustedes compañeros, aquí, Otritos vendrán luego a decir lo que quiera, nosotros decimos a prepararnos para lo que viene, para las cosas buenas, en una vía debe estar articulada dos cosas, la propuesta productiva y la propuesta turística, que la gente viva decente, que la gente viva bien, que la gente sepa que el esfuerzo de hombres y mujeres les permitirá salir del subdesarrollo, aquí estamos en un día importante, que estamos para entregar este inicio de obra que significa dos emprendimientos turísticos hay a lo largo de este trazado vial, pero amigos, aquí les hemos pedido, y hoy estamos acá para decirles que este inicio de obra significará también el compromiso, que aquí ustedes serán los fieles testigos, compañero Cabildo, compañeros concejales, compañeros de las juntas parroquiales y sobre todo los comuneros, esa vía no debe ser para sacar madera, tiene que ser una vía ecológica, y ustedes y nosotros vamos a demostrar que sí lo podemos hacer, vamos a demostrar que cuidamos la Pachamama, vamos a demostrar que la hacemos producir, entonces en esa perspectiva, amigos, el día de hoy les decimos que es importante, el contratista es gente de Pastaza, el compañero ingeniero Milton Romero, Milton Fernando Romero, gente de Pastaza, y cuando los recursos de Pastaza tienen que estar, vean cómo encadena el trabajo, y está la compañía de transportes Río Pastaza, eso significa que hay que ser consecuentes con Pastaza, para que podamos caminar, la propuesta era 497 mil dólares para hacer el primer tramo, y amigos, la propuesta hubo un ahorro de 76 mil dólares, 420 mil dólares están aquí que vamos a invertir, pero amigos, les decimos un solo tema, hoy arrancamos este espacio, pero de manera paralela, compañero director, el sector, el sector de Rosario Iacu, será el sitio de sacar material, y firmamos el acta, y aquí están los compañeros presidentes, compañero con René, en su tiempo firmamos, y aquí nos ratificamos con usted, Milton, el material de ustedes es para la misma vía, así es que aquí hay que trabajar, y en esa perspectiva, nosotros solamente venimos el día de hoy, a decirles, la confianza plena, y que el gobierno provincial decimos, sigue caminando, pero hay cosas buenas también para la comuna, habíamos comprometido, para los compañeros de Muchu Warmi, un relastre con asfalto, próxima semana, subimos el proceso de contratación, para la misma comuna, compañeros, y verán, el Jaime Guevara es Aguayacta, yo no soy de nacionalidad, pero me honro en presidir a mi provincia mega diversa, le servimos por igual, le servimos a nuestra gente, le servimos con pasión, con cariño, con corazón, de poder trabajar, y esto no sería posible, si los compañeros, de la cámara provincial, no apoyaran al prefecto, y aquí estamos, y ustedes ven, ahora que dirán, esos adversarios que andan por ahí, se dedican a demigrar y de todo, no les pare en bola, aquí, tenemos un norte claro que trabajar, un espacio productivo para la gente, y ahí les decimos amigos, vamos a blindar el trabajo, vamos a blindar el espacio, de confianza de ustedes, traducidas en obras, así es que amigos, que bueno, les vemos alegres, es que tienen razón, compañeros, 73 años de olvido, 73 años, que todo el mundo ha venido, y solo les ha utilizado, pongan en la balanza de la historia, quienes han ido cumpliendo, y quienes no, ese es el miedo que le tienen al Jaime Guevara, pero amigos, de cariño, de corazón, les decimos, nosotros no peleamos con nadie, somos humildes, reverentes con Dios, y el trabajo fecundo, nos va a llegar, a seguir saliendo, y en esa posibilidad, les traigo el saludo, de doña Narcís, ella está cumpliendo otro compromiso, pero básicamente, yo quiero decir, gracias al trabajo de los compañeros, ex consejeros, pero sobre todo, a la Cámara Provincial, siempre está por apoyar, y van a venir, más cosas buenas, les traigo el agradecimiento, y sobre todo, hay que ser frontal, a la Cámara Actual, también, porque con ellos, hemos decidido esto, y en el nombre, mío propio, compañeros, hoy venimos a decirles, este es un día importante, y ustedes saben, que siempre, respeto y consideración, para todos, para mis nacionalidades, y en particular, aquí les decimos, amigos, a los que tienen, esa huipala de corazón, felicidades, compañeros, y me refiero, a los amigos, Pachacuti, que bien, señores, caminen, pero ustedes saben, que nosotros, no nos peleamos, ¿por qué? Le vemos, en el centro de la huipala, tiene el amarillo y azul, y el amarillo y azul, es la 61, y ahí les decimos, en el corazón de ustedes, está, chuta chunga, chuta, compañeros, pero les decimos, de alegría, les decimos, de corazón, así es que, inician, el trabajo, el beneficio, de nuestra gente, de la comuna San Jacinto, hasta para gracio, y para chale, compañeros.